Hola curiosas y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy haremos otro vídeo diferente. Hace unos días hice un vídeo llamado ¿Qué pasaría si Albert Einstein fuese tu jefe? Que la verdad ha gustado muchísimo. Os pregunté si queréis saber cómo sería un jefe Copérnico y vuestra respuesta fue adelante. Pues hoy, con la ayuda de mi amigo Daniel Sánchez Reina, físico teórico, pero a su vez consultor en grandes multinacionales y especialista en gestión empresarial eficiente y liderazgo, hablaremos de Copérnico. Haremos ciencia ficción y veremos qué pasaría si Copérnico fuese un empresario, cómo reaccionaría y sobre todo, cómo actuaría siendo tu jefe. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Como os he dicho, en un vídeo anterior hablamos sobre el jefe Einstein, un perfil con el que no es nada fácil trabajar. Hoy hablaremos de otro tipo, el jefe Copérnico. Aunque en general, es más fácil trabajar con él, puede generar incomodidad en algunas personas. Si eres un jefe Copérnico, en este vídeo encontrarás las claves para comprender por qué unos te aman y otros no tanto. Y si eres un empleado con un jefe así, entenderás mejor su patrón de comportamiento y cómo sobrellevarlo. Primero, repasemos quién era Copérnico. Copérnico era un hombre del renacimiento nacido en Polonia. Pasó a la historia como astrónomo, aunque se desarrolló profesionalmente en ámbitos como la economía, las leyes, la política o la diplomacia. Su gran contribución a la ciencia, fue la teoría heliocéntrica, a partir de la cual, la Tierra dejó de ser el centro del universo, para convertirse simplemente en un planeta que giraba alrededor del Sol, y ni siquiera tenía un protagonismo especial en ese giro, ya que le acompañaban otros planetas. A partir de Copérnico, la naturaleza perdió su carácter teológico, y el ser humano su posición central en ella. La característica humana por excelencia, pasará de rol predominante en el universo, a rol predominante como ser racional. No fue el primero que habló del modelo heliocéntrico, ya lo había hecho Aristarco de Samos en la Antigua Grecia, de una forma rupestre y nada rigurosa. La obra maestra de Copérnico, titulada Sobre las revoluciones de las esferas celestes, fue el resultado de 25 años de observaciones celestes, y de documentación fragmentaria de astrónomos anteriores. Copérnico aplicó todo el rigor científico, encontrando una única explicación para las múltiples teorías, que en la época circulaban sobre el movimiento de planetas y estrellas. Identificó los planetas que giraban alrededor del Sol, excepto Urano y Neptuno, que todavía no se conocía, y también los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, así como la inclinación de su eje, que da origen a las estaciones. Se le considera el padre de la astronomía moderna, cuyas teorías sirvieron a Brahe y Kepler, para acabar de perfeccionar el movimiento de los astros, a principios del siglo XVII, culminando a finales de ese mismo siglo, en la belleza y simplicidad de la maravillosa ley de la gravitación universal de Newton. ¿Y qué pasó con este señor? ¿Tuvo problemas con la Inquisición? En aquellos años, la doctrina científica imperante, era todavía la de Ptolomeo del siglo II, un sistema geocéntrico, basado en las primitivas esferas celestes de Aristóteles. Según ese modelo, cada astro está incrustado en una esfera, de un conjunto de muchas, cada una con un movimiento interdependiente, todas ellas concéntricas y con la Tierra en el centro. Como te puedes imaginar, este modelo presentaba incontables imperfecciones. El sistema tolemaico, estaba avalado por la Iglesia Católica, desde que Santo Tomás de Aquino, lo introdujo en el cristianismo en el siglo XIII, ya que les iba súper bien, porque situaba al hombre en el centro de la creación. Incluso también lo avalaban los astrónomos de la época, porque se habían pasado toda la vida tomando el sistema tolemaico como base de sus observaciones. Copérnico, no tuvo en vida problemas con la Iglesia, ni con el resto de la comunidad científica, porque simplemente murió antes de tiempo. Consciente de la polémica que causaría su teoría, pospuso que viera la luz durante años, decidiéndose, finalmente, a publicarla en 1543, el mismo año en que murió. El tío fue súper hábil, ya que le dedicó la obra al Papa Pablo III, indicando que sus conclusiones sobre el movimiento de los cuerpos celestes, resolvería uno de los principales quebraderos de cabeza de la Iglesia en aquellos años, la exactitud del calendario. Este intento de desviar la atención sobre la verdadera profundidad de su obra, no fue suficiente para calmar el fanatismo feroz de la Iglesia de la época. Mientras que la Iglesia protestante pronto se sumó al heliocentrismo, la católica no podía tolerar que la Tierra ya no fuera el centro del universo, así que envió a la infame Inquisición española, cual perro de presa, a luchar contra las ideas coperniquianas. Por tanto, los elementos que caracterizan el estilo de Copérnico son, primero, una mente inquieta, con un profundo interés por estudiar lo que otros hicieron antes y mejorarlo. Segundo, unos planteamientos que son evoluciones, no revoluciones. En consecuencia, la gente es capaz de seguir sus razonamientos. Y tercero, aburrimiento por la ejecución. Lo que le gusta es pensar. Por tanto, no es consciente del esfuerzo que representa al atar lo antiguo a lo nuevo. Y por lo tanto, ¿cómo sería un jefe copérnico? El jefe copérnico disfruta revisando tanto lo que funciona bien, para intentar que funcione aún mejor, como también lo que funciona mal. Es además un tío creativo. Se pasa el día poniendo ideas encima de la mesa. Su círculo de colaboradores comprende bien los motivos de los cambios y los aceptan fácilmente. Cada vez que se pone en marcha una de sus ideas, la organización tiene que adaptarse a una nueva manera de hacer las cosas. Al jefe copérnico, lo que le gusta es pensar, no hacer. Por eso, no tiene en cuenta el esfuerzo que representa poner en marcha sus ideas. No es mala fe, sino simplemente que no piensa en ello. No es consciente de que su equipo tendrá que compatibilizarlo con el día a día. Los miembros más ocupados pueden llegar a agobiarse y por los pasillos comenzará a oírse que ya tienen suficiente trabajo como para dedicarse al último capricho del jefe. ¿Y cuáles serían los efectos de un jefe copérnico? Pues afectará de diferente manera según el perfil del empleado. Los trabajadores se sitúan en dos extremos, el perfil hormiguita y el perfil pantera. El trabajador hormiguita es aquel que no quiere retos, que le gusta que cada día sea igual que el anterior, que hace un trabajo excelente, pero no quiere complicaciones. Este sí que va a padecer el jefe copérnico. Le va a provocar salir de su zona de confort con frecuencia y eso no le va a gustar nada. En cambio, el trabajador pantera, es decir, aquel a que le gusta la acción y que cada día tenga retos diferentes a la anterior, va a disfrutar muchísimo trabajando con esa empresa y con ese jefe, siempre que disponga de tiempo para consolidar cada cambio que realiza. El jefe copérnico puede generar un equipo agotado en el medio y largo plazo. Los constantes cambios a los que somete la organización, incomodarán a las hormiguitas y probablemente también a las panteras, si no se les permite consolidar los cambios. El riesgo es generar una organización de trabajadores a pagafuegos estresados. Entonces, ¿en qué está fallando el jefe copérnico? Recordemos los elementos de un buen líder, aquellos que también introduje en el vídeo sobre Einstein. Un buen líder es aquel capaz de generar tres elementos, visión, ilusión y ejecución. Visión es el lugar donde quieres llegar. Alicia le preguntó al gato sonriente, ¿qué camino tomo? El gato le responde, ¿a dónde vas? A lo que Alicia contesta, pues no lo sé. Y el gato responde, entonces toma cualquier camino. Si no sabemos a dónde vamos, no sabremos si hemos llegado a algún sitio. Esto es aplicable a toda empresa, grande, mediana, pequeña y minúscula. Visión es aquello que deseas para tu empresa en tus próximos 2 o 3 años. La visión la debe tener todo jefe, no solo el director general. Ilusión, en cambio, es lo que provoca que los miembros de tu equipo se levanten cada mañana con ganas de ir al trabajo, sentir que forma parte de un proyecto que vale la pena. Es imprescindible que primero lo sienta el propio jefe. La máxima aspiración de todo jefe debería ser que su equipo se divierta en su trabajo. En cambio, ejecución es dar resultados. Es la puesta en práctica de la visión y es tan importante como ella. Según la revista Fortune, el 90% de las empresas fracasan en la implementación de su estrategia. Tan solo el 10% lo consigue porque ha sabido hacer llegar la visión a toda la organización y que cada departamento articule una estrategia operativa para llevarla a cabo. Por tanto, el jefe copérdico dispone de visión y sabe ilusionar a su equipo. Su gran carencia es la ejecución. Como a él le aburre, no piensa en ella y minimiza su importancia. Esa falta de ejecución, es decir, de articular los mecanismos prácticos para obtener resultados, provocará en su equipo un sentimiento de frustración que a la larga minará también la ilusión. Y por tanto, ¿qué debería hacer un jefe copérnico para ser generador de ejecución? Pues dado que el jefe copérnico no piensa en la ejecución ni en sus dificultades, la clave reside en hacerle consciente de la importancia de la operativa diaria y de la consolidación de los cambios. Eso sí, no intentes explicárselo. No está programado para entenderlo. La lógica no persuade, tan solo persuaden las emociones. Así que tienes que hacérselo sentir. Le daríamos tres recomendaciones al jefe copérnico. Primero, si te has identificado como un jefe copérnico, rodéate de una persona que se encargue de velar por la ejecución de los proyectos, un project manager o un director de procesos o de organización. Esta es una figura que necesitas tener a tu lado imperiosamente para que defina estrategias cooperativas con el resto de la organización. Segundo, dado que el equipo estará muy tensionado y con dificultades de conciliar su vida profesional con la personal, el jefe copérnico tiene que ser un poco flexible en el horario. Debe promover que quien quiera salir antes del trabajo, tomarse una tarde o un día libre, pueda hacerlo. Y tercero, si eres un colaborador de un jefe copérnico, pídele que se constituya un comité de seguimiento de proyectos. La idea es que, con frecuencia quincenal y de una forma muy ágil, cada responsable departamental o cada persona que tiene que llevar a cabo algún proyecto explique la marcha de los mismos, las desviaciones con respecto a los objetivos acordados y, muy importante, las dificultades con las que se está encontrando. Es fundamental que le hagan peticiones concretas al jefe copérnico para superarlas, es decir, obligarle a mojarse en la solución de los problemas operativos. De esta manera, se dará cuenta de que no es tan fácil abordar un cambio. Como os dije en el vídeo de Einstein, es bueno recordar, que al igual que las matemáticas son el lenguaje del universo, el buen liderazgo, es el lenguaje de los resultados empresariales. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Por cierto, este jueves en el canal Historias de la Historia, explicaré una historia muy curiosa relacionada con la ciencia, más concretamente hablaré de Alexander Fleming y el descubrimiento de la penicilina. Historias de la Historia es un canal más pequeñito que este, allí somos unos 21.000 suscriptores, pero estoy convencido que todas las historias que explicamos allí, os van a encantar. Así que os invito a que os suscribáis, que vayáis y que el jueves, sobre todo, veáis el vídeo de Fleming. Os va a alucinar. Bueno, y si es la primera vez que apareces por Ciencias de la Ciencia y te ha gustado el contenido, por favor, suscríbete al canal y dale a la campanita, así recibirás notificación con cada vídeo. Y si te ha gustado este vídeo en concreto, dale al me gusta y compártelo en tus redes sociales. Además, me podéis seguir tanto en Twitter, Facebook o Instagram, en la descripción tenéis más información. Ah, y espero tus comentarios sobre este vídeo, ¿qué te ha parecido? ¿Y si hago otro vídeo sobre el jefe Newton? ¿Te gustaría? Además, podéis poner todas vuestras dudas y sugerencias sobre este canal, que es tu canal. Bueno, y ya para acabar, también os quiero recomendar el otro canal. Ya os he recomendado Historias de la Historia, pero también tengo el canal Easypromos TV. En ese canal hago vídeos tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Hablo de marketing, pero hablo también de historias súper interesantes. Así que también estáis invitados a suscribiros. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.